En el parque infantil se llevó a cabo una donatón para los adultos mayores de la misericordia ubicado en la floresta baja en Barranca Bermeja. Hoy este grupo de abuelos necesita de la ayuda de la comunidad debido a que no tienen alimentación, elementos de aseo e insumos médicos para suplir sus necesidades. Estamos haciendo esta donatón para los abuelitos del hogar La Misericordia, para que los abuelitos tengan algo en estos días, están pasando muchas necesidades y estamos pidiéndole a Barranca Bermeja que se ponga la mano en el corazón. Con cualquier ayuda, con económica, con mercado, con alimentos perecederos, útiles de aseo. Estamos en el parque infantil, desde las 8 de la mañana vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Barranca Bermeja es más amor, es paz, los buenos somos más. Estamos en este momento haciendo un recorrido con el maestro Fermín Acosta, que nos está colaborando en esta noble causa. Estamos haciendo el recorrido por los almaceres, por las calles, para que todos digan aquí estamos, somos Barranca Bermeja, estamos colaborando. Fermín Acosta, en conjunto con los niños y niñas, tratan de armonizar la jornada e incentivar a la comunidad para que done a los más necesitados. Bueno, nosotros hoy estamos unidos a esta tarea de ayudar a lograr la misericordia para que la gente de Barranca Bermeja entendamos esa necesidad de ser solidarios a aquellos que son más de 50 que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, para que de una u otra forma le colaboremos llevando todos los donativos aquí al parque infantil, que van a estar todo el día y seguramente los que no puedan hoy pues lo puedan hacer en la sede que queda en la Floresta Baja. Lo importante es que tengamos esa actitud de hermandad, de fraternidad, de solidaridad y los buenos somos más. Si usted quiere donar lo puede hacer a través del Centro Vida La Misericordia ubicado en el barrio La Floresta Baja y ayudar con esta noble causa.